Música Entonces que esa es la forma de la que tiene el campesino el refrescamiento o intercambio de semillas para ellos no existe que esta semilla es mía o esta es mi propiedad mía sino que un campesino que se distribuye nosotros hacemos cada año un festival nacional de la biodiversidad para intercambiar las semillas a veces las semillas de Cusco que se van a Huánuco de Huánuco se va a Cusco o de las semillas de Pucalpa a Amazonas se va de esta manera masificamos porque cada vez hay una extensión de semillas pérdida de germoplasmas por estos fenómenos naturales hay pérdida de semillas entonces es importante reconocer la custodia de las semillas campesinas entonces esa es una forma de mantener las semillas en los manos de los campesinos igualmente el enfoque cuenca es importante para un campesino de gestión de conocimientos y para él es importante para un campesino para una agricultura agua y suelo y planta este sistema de producción ecológica que mantiene y mejoran los suelos los ecosistemas que tiene que el campesino entender como su estómago también la tierra que necesita alimentarse por tanto es que a través de gestión de conocimiento estamos desarrollando una agricultura limpia, orgánica esta es una forma de que le damos capacitación de campesino-campesino primero hacemos un diagnóstico participativo para identificar las causas de problemas principales después desarrollamos intercambio de experiencias para que este campesino a una parcela exitosa puede visitarle y después hacemos experimentación campesina a través de paquetes tecnológicas que implementamos la que damos las herramientas metodológicas a que este campesino puede motivar de esta manera se contagian campesino a otro campesino esa es una forma de capacitación formación de promotores que desarrollamos porque capacitar en aula muchas veces al campesino no entra entonces esta es una de las experiencias de las metodologías hemos validado desde la AMPE nacional siguiente hay algunos logros que quería mostrar también que estamos desarrollando las caracterizaciones en las zonas de parte altas las biobiertos familiares prevención de enfermedades diagnosticamos las cocinas mejoradas y estamos mejorando algunas de las campesinos también y abonamiento orgánico siguiente también igual frente al cambio climático hay escasez de agua estamos haciendo las cosechas de aguas familiares en diferentes a nivel familiar a nivel comunal identificando también las zonas de afectados y evaluación de riesgos que siempre es la que estamos desarrollando siguiente bueno esta es una de las tecnologías tal vez que desde los tiempos incas que han mantenido pero sin embargo con esta de la revolución verde muchas de estas cosas las hemos olvidado sobre todo nuestras sierras son y esta la que hay sistemas de andenerías y también en las zonas de las orillas del lago Titicaca el famoso Socacoyo que todos son que están sembrando y no tienen afectados con heladas con granizada muchas veces que están sacando una variedad de papas nativas siguiente las clasificaciones de suelos igualmente la que tenemos que desarrollar igual hay tipos de suelos y el campesino conoce muy bien estas tecnologías ¿no? y para mejoramiento genético y a la misma para esta cada tipo de suelos igual el campesino tiene que conocer por tanto para sembrar tipo de semillas también siguiente y quería entrar a un poco de mercados ahora que estamos entrando somos excelentes muchos nos halagan somos primeros en exportación que ha crecido bastante hay más de 50 mil 55 mil productores ecológicos certificados en el país tenemos más de 250 mil hectáreas certificadas somos excelentes exportadores en balano orgánico y mango orgánico en café orgánico en cacao y ahora estamos entrando con quinoa este maca bueno camucamo ahora último está entrando creo que somos excelente en exportación ahora que estamos entrando que debemos felicitarnos todos creo que en eso también promueve para el desarrollo económico para los agricultores siguiente sin embargo el problema para mercado nacional tenemos problemas este es el problema del productor tiene que esta cadena de la comercialización tiene que pasar muchas veces este el intermediario casi 300% gana hasta llegar al consumidor final ese es uno de los problemas grandes que hay en nuestro país por ello es que muchas veces el siguiente por ello muchas veces no se animan toda la exportación es 97% de los productos ecológicos es para afuera para exportación para afuera solamente en el país 3% consumimos producto ecológico entonces es una preocupación y que están comiendo entonces los peruanos estamos comiendo una alimentación de importados harinas o comidas chatarras ese es el problema de nuestra alimentación en el país lamentablemente estamos en esa viviendo entonces es que la tarea ahora es que revertir como es que nosotros valorizamos nuestro primer momento nuestra alimentación para todos los peruanos y comer primero nosotros nuestra alimentación de la biodiversidad y eso es lo que queremos dar a este mensaje la que queríamos con esas dos mapas siguiente entonces tenemos a nivel este del país 11 ecoferias nacionales que estamos desarrollando y estamos participando cada año de año festival nacional de la agrobiodiversidad traemos diferentes variedades de semillas para enseñar para demostrar para reencontrar muchas veces la ciudadanía en general que viene muchas en provincias nuevamente para que se hagan reencuentros estamos participando en rutas gastronómicas en mixturas siempre nos habrán visto con nuestras carpas amarillas con nuestros con productos tratando un poco entrar toda la biodiversidad de la simil de los productos que entren al mercado local siguiente para ello que estamos desarrollando también esta asociatividad estamos entrando con una marca colectiva con frutos de la tierra para que conozcan estos productos de calidad con esta marca frutos de la tierra también con este sistema garantía para la certificación tenemos hay potencial mercado a nivel nacional hay más de 90 mil restaurantes registrados ¿no? y este y hay una gama de la biodiversidad está creciendo la gastronomía peruana en esos últimos años creo que esa es una alianza importante también para reconocer de la biodiversidad siguiente como AMPE que estamos entrando pronto vamos a hacer una centro de distribución y nuestras aliados puntos focales importantes son las hoteles turísticos los consumidores directos las ecoferias que estamos promocionando las ofertas agroexportaciones restaurantes de gourmet y que estamos entrando tenemos una alianza muy importante con grupo de Gastón con los restaurantes para colocar algunos productos siguiente estas son las que estamos haciendo con encuentro de cocinero campesino para un poco valorizar y transmitir los conocimientos de los campesinos pero también de los cocineros aprender cómo en qué medida en qué platos pueden servir estas variedades de la biodiversidad siguiente igualmente estamos transformando las papas chips otros productos para colocar a nivel nacional e internacional y estas papitas de colores ya están entrando en otros países apreciadas por todo en otros países entonces creo que hay mucho por hacer por desarrollar este desarrollo económico de nuestro país siguiente bueno esto es importante para que crezca esta biodiversidad las tres importantes cadenas el estado que tiene que tomar sobre todo este aporte importante la valorización la inversión pública para la biodiversidad para la agricultura familiar en general pero también los productores que tenemos que organizarnos mejor en capacidad para sobre todo transmitir el valor nutritivo que tienen los alimentos más importantes y el otro tema es que es importante el consumidor como ustedes si ustedes nos dan una mano para consumir lo nuestro seguramente nuestra agricultura también crece creo que esa es una oportunidad grande que tenemos sin embargo para desarrollar tenemos un país migadiverso y lo que nuestro tenemos que amarnos entre nuestra biodiversidad si esto como consumidor valorizamos le damos el valor al agricultor creo que nuestra alimentación estaríamos asegurada muchas gracias creo que es todo gracias